Cae una banda criminal tras asaltar más de una treintena de casas en el poniente almeriense. La Guardia Civil ha detenido a ocho miembros de una organización que utilizaba los coches robados para cometer nuevos asaltos. Los miembros de la banda, cuyo centro de operaciones estaba situado en Roquetas de Mar y que hicieron su modus vivendi en el robo de viviendas, tienen edades comprendidas entre los 19 y 35 años. Todos tienen antecedentes y detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio. La operación se inició el pasado mes de diciembre. Los investigadores de la Benemérita tuvieron conocimiento de la actividad de esta banda al constatar un robo cometido en una vivienda de Vicar, en el que entre otros efectos, sustrajeron dos vehículos estacionados en la cochera, haciendo uso de las llaves que se encontraban en el hall del inmueble. Meses más tarde a este asalto se produjeron otros hechos delictivos ocurridos en diferentes viviendas. En estas se sustrajeron un total de vehículos, haciendo uso de las llaves encontradas en la vivienda. Unos turismos que, junto a los dos anteriores, fueron recuperados en su totalidad en las proximidades de la barriada de las 200 viviendas, en Roquetas de Mar.